Abandonado y atado. Así han dejado sus dueños a este perrito. Ante la llegada del huracán Milton en Florida. No lo entiendo. Ellos son parte de nuestra familia. Debes de llevarlos contigo. Debes de protegerlos. Y encima te marchas y lo dejas atado. No. Si no te lo llevas. Dale la oportunidad de que él mismo intente sobrevivir. Déjalo suerto, pero no lo dejes atado. Ya sabes cómo va a terminar. No entiendo a las personas, de verdad. Ellos son nuestra familia. Y hay que ayudarlos. Ahora, con este tema del huracán Milton en Florida, muchas personas están haciendo eso. Están dejando a sus animales. A su suerte. Por favor, llevarlos con vosotros. Este ha tenido suerte y la policía lo rescató. Gracias. 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 Gracias.